Además, no es la primera vez que el fútbol boliviano es un trampolín para entrenadores. No es tan grave como una gran pérdida, como dice Claure. Pero sí es un golpe importante para Strong's en este momento del año. Eso es otra cosa. Aunque Strong's tiene plantilla muy buena ya desde el año pasado, que también va bien este año, Pero el Pampa anda suelto por ahí. Está cerquita. A los del Escalvo tampoco le quitemos mérito. No, no, no. Pero tampoco es que es una gran pérdida. Ahora, Strong's, ¿qué camino va a tomar? Eso es realmente lo importante, porque los técnicos, trampolín del fútbol boliviano, muchísimos. Quinteros, Hoyos, Peña San José. A ver, si vos haces un análisis de ese tipo, estoy de acuerdo. Es decir, ¿a quién le tiene que golpear? Digamos, esto es a Strong's, por supuesto, porque ya tiene un técnico que ha encontrado el equipo, es el mejor equipo del campeonato. Eso, ¿no es cierto? Seguramente le ha dado todas las condiciones para que él pueda desenvolver su trabajo. Y de un momento a otro, que te diga, me voy, indudablemente es un golpe. Claro. Es otra cosa. Pero no es un gol boliviano. Yo dije que Strong era el mejor en el campeonato pasado. Sí. Rescalvo mostró capacidad porque no es fácil llegar a un equipo que terminó primero. Y además, Rescalvo tuvo el mérito de poner su firma y jugar a la manera que él quería y estaba yendo bien. Ahora, Rescalvo ya está, es un técnico más que utiliza el fútbol boliviano para ganar notoriedad y tomar un mejor contrato. Es normal. Yo no sé si ganó notoriedad con el fútbol boliviano. Yo no voy tanto por ahí. Yo creo que ya la carrera le permite un salto que por ahí a principios de temporada no salió en México. No creo que digan, este tipo va 12 fechas en Bolivia puntero. Entonces, llevémoslo a México. Yo creo que es una parte de la trayectoria que lo acompaña ahorita en un buen momento, pero no creo que sea por lo que está haciendo ahora. Solo esto de haberle ganado a River, ya entras al foco. No ha llegado a la siguiente fase, ¿no? No ha ganado nada. Por ahí no llega el fútbol mexicano. Pero el momento de ganarle a River, el rey ya te pone en esto. Lo voy a defender en algo acá, el equipo. Mirá lo que titula este diario El Universo. Dice, Imael Rescalvo, ex técnico de Melec. No dice, deja Strongest. O sea, es como que lo que importa es que era técnico de Melec. Claro. La vitrina no es que haya sido técnico de Strongest. No, no, pero eso según el portal, ¿no? No, no, no. Pero, a ver, ¿es un portal ecuatoriano ese? Sí, por eso te digo. Me imagino. Según el portal, es Universo. Para mí Rescalvo ahora apunta a hacer un buen trabajo. Ahí a... A Mazatlán. A Mazatlán para... Apuntar al equipo más grande. Apuntar al equipo. Para seguir progresando, ¿no? Ahora, lo que no me queda muy claro es el... Porque oí varias versiones, nada oficial. Porque hoy día Montes confirmó que se va. Los términos los va a tocar mañana con Rescalvo, que hoy día llegó muy afectado de salud. Incluso lo sacaron en silla de ruedas del aeropuerto. Sí. Y está delicadito, mañana se va a reunir para ver los términos de la salida. Porque hoy hay versiones de que Mazatlán pagaría a Strongest una rescisión del contrato. Que no es muy alta, ¿sí no? Sí, pero de todas maneras es un ingreso porque para traer otro, es también poniéndole platita antes. Ahí te das cuenta de que es por un tema económico. No, es un tema económico. Hay dos motivos muy fuertes, ¿no? El primero que es el económico, primero, sin lugar a dudas. Y el segundo, la liga, ¿no? Porque estás yendo a una liga mexicana. Más competitiva. Si vas al último equipo, no importa. No importa. Porque lo que te interesa es hacer un buen trabajo, como el que estabas haciendo aquí. Y sin lugar a dudas, si haces un buen trabajo con el que está último, ¿no? Lo sacás del descenso o del último lugar. Claro. Te posicionás en el fútbol mexicano. Y entras al radar. Y claro, entras al radar y allá en el fútbol mexicano, ¿no es cierto? Te dan todas las posibilidades económicas, todas las posibilidades de crecer equipos tan grandes que tiene el fútbol mexicano. Además, profe, el Mazatlán anunciaba que cuando se va a su anterior técnico, han proyectado para el próximo torneo de la apertura, inyectar, porque han despedido a ocho jugadores también. Claro. O sea, que van a volver a armar un nuevo equipo la próxima temporada. Seguramente el rescaldo va a hacer. El Mazatlán es un equipo nuevo, porque en Estados Unidos se puede, ¿no es cierto? Comprar o el nombre de otro equipo, ¿no? Es el antiguo Morelia. El Morelia es un equipo de mucha trayectoria en México. Claro. Entonces, vinieron empresarios, compraron el nombre de Morelia, y se lo llevaron a Sinaloa, a este equipo, ¿no es cierto? O sea que, si bien es cierto, un equipo fundado en el 2020, muy poco tiempo, pero ya viene de atrás con una historia, ¿no? Y con empresarios muy fuertes que están apostando a este equipo. Eagle Sports.